hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy viernes octubre 4 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno vámonos a la tienda de Walgreens recuerda que estas ofertas comenzaron octubre 29 y terminar mañana octubre 5 vámonos por catalinas para cambiar no puntos por catalina recuerden que estas catalinas manufactureras nos ayudan con los boosters para la próxima semana ya les dejé en comunidad que a mí me agregaron un booster de gastos 35 te estarán dando 7 recuerden que estas catalinas nos ayudan a bajar nuestro total a pagar ok y bueno este también una información ayer en la noche me mandaron un mensaje de que ya no estaba funcionando la catalina de los hoggies esa catalina de los hoggies de compras 3 te estarán dando 5 dólares a registrar igual yo todavía ayer la traté en la mañana le subí vídeo la hice dos veces me funcionó súper bien ok pero yo creo que terminó de trabajar en la noche porque me mandaron un mensaje ya en la nochecita la mina tratará que aquí todavía encontré este toallitas la traté con las mismas que compré ayer le dije a la chica que si no me no me imprimía nada lo podía regresar y me dijo claro que sí entonces la traté ya no me imprimió ya no me imprimió este en las toallitas ayer todavía me imprimió hoy no yo creo que eso sí es un error del sistema porque yo nunca había visto que las toallitas pequeñitas entrarán en la oferta de compras 3 te estarán dando 5 aunque estuviera marcada en unas tiendas yo creo que eso sí era un error del sistema si tú escaneas esas toallitas no traigo ninguna que ya bajé mis cosas del carro si tú escaneas esas toallitas en la aplicación de walgreens abajo aparece que entren en una oferta de gastos 50 te estarán dando 5 así que yo creo que hacía ahí se cuatrapio esa oferta o algo pasó pero si era un error del sistema si ustedes la llegan a realizar si la quieren realizar y les funciona por favor déjenme saber para la próxima semana todavía sigue esa oferta de hoggis compras 3 estarán dando 5 vamos a ver si sigue funcionando de plano ya se terminó hasta aquí las que aprovechamos en las que no pues ya ni modo este se terminó ok bueno no sé si para los paquetes grandes siga trabajando pero pues se me hace un poquito caro para los paquetes grandes pero si ustedes quieren tratar súper bien ok la primera oferta que yo estuve realizando fue esta de los jabones de top estos jaboncitos estos tienen el precio de 6 dólares y 99 centavos y los podemos encontrar por 5 dólares la oferta dice compras 2 te estarán dando 3 dólares registrar iguales es la misma oferta de los shampoos dos compras 2 te estarán dando 3 dólares registrar iguales para este tenemos un cupón digital disponible de 5 dólares que se ve así ya depende si tú quieres este comprar el el shampoo o el acondicionador o quieres comprar los jaboncitos yo compré uno y uno de serían 10 dólares después del cupón de 5 dólares vamos a estar pagando lo que sería 5 dólares puedes pagar con puntos esta oferta si la haces por sí sola ayer te la compartir con un obviamente con los gustos no te puedes pagar con puntos si la haces por sí sola y te estarían regresando una catalina de 3 dólares complementos uniliber que se ve así complementos uniliber que se ve así ahí está 3 dólares quedándonos los productos por un dólar cada uno o dos dólares los dos productos que bueno ahí está esos ok y la siguiente oferta que estuve realizando fueron los estos ya están en una promoción gastas 20 te estarán dando 10 dólares en una catalina buenísima catalina para estos tenemos dos cupones digitales disponibles entra también los de niño entran los de niño y entran los estos y los nexus perdón los nexus si ustedes les interesan los nexus o pueden comprar un nexus de 16 y uno de este que es de a de 10 serían 26 hay un cupón de 5 dólares para nexus y hay un cupón de 3 dólares para este si ustedes dependiendo como ustedes la quieran agregar ok también pueden hacer eso pueden combinarla con los nexus productos del cabello es una oferta totalmente diferente totalmente diferente a los desodorantes porque hay una chica me estuvo preguntando que era si era la misma oferta de los desodorantes los desodorantes ya dan 5 dólares al comprarlos es una oferta totalmente diferente así que para estos productos tenemos dos cupones digitales disponibles uno de tres dólares que se vence el 10 15 que se ve así ok y tenemos otro de tres dólares en la compra de uno que se vence el día de mañana que es a octubre 5 ok se ven igualito los cupones ok entonces estos productos cuestan 10 dólares puedes pagar con puntos pero no con un store cupón porque me va me va a afectar mi gasta aquí está son 20 dólares cupón de tres cupón de tres pagué 14 redimí 10 dólares en puntos ahí se ve que redimí 10 dólares en puntos hoy no se quiere enfocar 10 dólares en puntos y me regresaron la catalina de a 10 dólares ok así que fueron 20 menos 6 dólares en cupones pago 14 me regresa la catalina de 10 dólares catalina de 10 dólares quedándome los productos por cuatro dólares o dos dólares cada uno por si quisieran aprovechar hay un reembolso en la aplicación de search words estos aceititos no califican porque ya los subí no me califican serían los productos del cabello para los niños los de chemos traes otros productos del cabello creo que eso no califica por el cabello porque dice así que es como para todo el cuerpo estos no van a calificar ok otra oferta que también está si quieres aprovechar la catalina sería para los productos colgate estos productos colgate están en una promoción compras dos te dan catalina de 4 dólares para estos ya sea si quieres los cepillos o quieres las pastas para las pastas tenemos un cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 que se ve así ok 3 dólares en la compra de 2 tienen el precio de 450 a esta 450 serían en 9 dólares menos el cupón de 3 vas a pagar 6 puedes pagar con puntos si lo haces por sí sola pero de los 6 dólares te regresa en catalina de 4 dólares que se ve así la catalina de 4 dólares quedándote los productos por 2 dólares o un dólar cada uno que está un poquito alto pero pero si quieren aprovechar para sacar sus catalinas ok y la que nos queda con ganancia que sería esta de los cómo se llama de los ahora el visito todavía tienen los cupones si no hay un cupón de 2 dólares que yo estuve utilizando también hay un cupón de 2 dólares o el cupón de 4 dólares dependiendo este dependiendo si ya se acabaron su cupón no que hay uno de 2 dólares los productos cuestan 3 y cuando compras 2 se dan catalina de 3 entonces serían 6 menos cupón de 2 pagas 4 pero te regresan 3 quedándote a los productos por a un dólar un dólar o 50 centavos cada uno pero si todavía te conservas la catal el cupón de 4 dólares el cupón de 4 dólares entonces serían 6 menos 4 pagas 2 revés te regresa en catalina de 3 te quedan con ganancia de un dólar ok también recuerden que está todavía creo que está el reembolso de divota para los que cuestan 4 dólares no sé si todavía esté ese reembolso si no pueden comprar las que cuestan 5 dólares ok yo creo que todavía no me animé reseteado ese reembolso para las que cuestan 5 dólares hay un reembolso de 2 dólares en la aplicación de y vota vamos a ver si ya me lo reseteó no no me reseteado ese reembolso yo ya lo utilicé y no me la reseteado por si no lo han hecho este lo pueden hacer también les queda gratis no les queda con ganancia les queda gratis porque esas pastas están más caras y aquí está la catalina de tres dólares para estos productos ahí está la catalina de tres dólares complementos o png así que bueno aquí me vine por mis catalinas para la próxima semana y ya les dejé saber acerca de las haggis las haggis no están trabajando como les comento ayer yo todavía hice oferta de haggis y pues me sí me imprimió me imprimió las haggis pero parecer en la noche paró en la noche paró porque una chica me dijo lo hice en una tienda y fui a la segunda tienda y ya no se me imprimió así que bueno hay mucho ojo con esa catalina de el haggis ok y bueno eso sería todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima que tengan un hermoso día cuídense mucho bye